Hoy te presento Saludos lectores apasionados, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy nos adentraremos en el universo de Maze Runner explorando el libro Virus Letal una precuela de la trilogía principal de Maze Runner escrita por James Dashley esta historia se sitúa antes de los eventos narrados de los libros de la trilogía original ofreciendo una visión más amplia de todo el mundo que creó James Dashley y vamos a empezar iniciemos con la tema pues la historia comienza en un mundo aparentemente normal donde los protagonistas Mark y Trina intentan sobrevivir en las afueras de una ciudad devastada por el caos y la enfermedad sin embargo su vida cambia cuando son testigos de un evento aterrador llega una nave que lanza unos dardos con un virus mortal que bueno se lo llama el destello en la trilogía también se lo llama como la llamarada bueno pero es un virus es el punto a medida que el virus se propaga rápidamente los protagonistas Mark y Trina se ven arrastrados a una lucha desesperada por sobrevivir en un mundo que pues se desmorona a su alrededor en la sociedad al borde del colapso y la amenaza de este virus que está siempre presente estos dos jóvenes se ven también obligados a enfrentarse a sus peores miedos mientras luchan por encontrar un refugio seguro en todo este caos en su viaje son en un grupo variado de sobrevivientes cada uno pues tiene su propia historia sus propias motivaciones y juntos enfrentan ciertos peligros desde pandillas violentas hasta criaturas mutantes y también paisajes desolados a lo largo de toda esta historia Mark y Trina descubren ciertos secretos oscuros que arrojan una nueva luz del origen del virus y los eventos que llevaron al mundo al borde del abismo esto es básicamente la trama en donde los protagonistas Mark y Trina se ven pues obligados a tomar decisiones difíciles mientras luchan por mantenerse vivos en un mundo donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja constantemente ahora vamos con los personajes los personajes de Virgo Soltar son vivos y complejos yo creo que los principales tienen su propia historia bien hecha sus propias motivaciones quiero centrarme en solo tres que considero los más importantes que es Mark, Trina y Didi son los tres que creo que marcaron bastante un marco bastante este libro el primero como decía es Mark pues es el protagonista con quien empieza la historia es un joven valiente decidido que lucha por sobrevivir en todo este mundo post apocalíptico también se ve que es inteligente es astuto es capaz de tomar pues sus propias decisiones en situaciones externas a lo largo de la historia se enfrenta a numerosos desafíos que pues mientras él trata de proteger a los de su círculo y también va descubriendo ciertas cosas detrás del virus y pues yo creo que es un buen protagonista de todo este libro también está Trina también compasiva es leal también dispuesta por así decirlo a arriesgarlo todo por quienes están en su círculo del grupo donde ella está y el otro personaje es Didi es una joven pues valiente decidida que se encuentra con Mark y Trina durante todo el viaje durante toda esta trama y pues es conocida también por su ingenio y determinación que creo que como digo es un personaje clave dentro de toda la saga que bueno al final ya se sabe quién es pero yo creo que también es un buen personaje que se lo va desarrollando y juega un papel importante junto a Mark la Trina todos los otros personajes de lucha de todos los peligros del mundo post apocalíptico ahora vamos al estilo de escritura la narrativa es dinámica y llena de acción que es algo característico de James Dagener que ya se pudo apreciar en la tecnología principal pues su estilo de escritura mantiene esa complejidad inmerso en la historia por así decirlo es su proceso ágil directa crea un ritmo vertiginoso también impulsa la trama hacia adelante mantiene esa tensión y ese suspenso durante la durante la historia Dagener es muy bueno para pintar vívidas imágenes del mundo desolado y peligroso como digo es algo que lo caracteriza bastante y pues en sus descripciones son detalladas y transporta al lector esos paisajes desiertos esas ciudades en ruinas y esos bosques oscuros que también se puede ver también están los diálogos en este libro que se sienten auténticos y pues si son si se sienten también naturales que contribuyen bastante a la caracterización de los personajes a conocerlos más a poder ver sus motivaciones Dagener utiliza un lenguaje coloquial y las interpretaciones entre los personajes para revelar sus personalidades motivaciones y revelaciones pues lo hace de una manera orgánica y creíble ahora la unión con la trilogía principal primero pues obviamente es el virus de cómo comenzó cómo inició todo por nada es virus letal y también se lo llama el comienzo entonces si hay como que esas conexiones que son muy importantes de este con la trilogía principal y pues se ve como digo el origen de este virus a lo largo de la trama se va descubriendo todo este origen cómo se propagó quién lo hizo qué pasó cuáles son esos eventos principales que llevó a la alcanza de la humanidad y pues se va revelando ciertas cosas que tal vez en la trilogía principal nos dejaron con ese mal sabor de boca de no saber qué pasó qué viene y pues arroja una nueva luz de los motivos y experimentos también de cruel también se puede ver otro unión con la trilogía principal con la organización cruel y también con la doctora Page pero bueno eso se profundiza en otro libro considero también que otro punto importante de la unión es el desarrollo de la mitología a qué me refiero con esto a que expande todo el universo todo este mundo post apocalíptico que lo desarrolla James Dashley y explora eventos personajes que impactan directamente a la trilogía principal entonces se va descubriendo ciertas cosas del pasado del mundo post apocalíptico y los experimentos de cruel y bueno son ciertas conexiones que como digo desarrolla toda la mitología y pues se va profundizando en toda esta historia y en todo el mundo que James Diner ha creado ahora bien vamos con lo malo de Virus Leta como dije los personajes principales considero que están bien desarrollados pero en los secundarios los sentí como un poco limitados se encuentran o mejor dicho carecen de profundidad en ciertas partes sus motivaciones en algunos no están como que tan claras como los principales también los sentí subdesarrollados o unidimensionales lo que sí dificulta un poquito la conexión con los personajes como lector pero considero que los principales están bien y es como que centrarse en ellos y bueno se va manejando bastante considero que el final es un tanto abrupto porque hay ciertas preguntas que no se resuelven e incluso la trama como que cierra de golpe pero eso ya es personal de esto es lo que yo considero como que un aspecto negativo y estos aspectos que los puedo considerar dentro de la novela en conclusión Maze Runner el videojuego ofrece una mirada fascinante al pasado del mundo de Maze Runner de la trilogia principal revela detalles importantes del origen del virus y los eventos que llevaron al mundo al borde del colapso si aún no has tenido la oportunidad de sumergirte en el mundo de Maze Runner te animo a que lo hagas y que descubras por ti mismo la emoción y el suspenso que esta serie tiene para ofrecer bueno eso es todo por hoy espero que hayas disfrutado explorando Maze Runner el virus letal tanto como yo recuerden dejar sus comentarios debajo y compartiendo sus opiniones sobre el libro que les haré leyendo no olviden darle like y si les ha gustado este video compártelo y suscríbanse para no perderse futuras exploraciones literarias además asegúrense de activar las notificaciones para estar al tanto de todo nos vemos en el próximo video hasta pronto y suscríbete y suscríbete y suscríbete